Resonando, una noche apacible, preciosa, cálida, primaveral, acá estamos en el 1330 del día del sol, las 21 horas del lunes 25 de agosto, como le fue una noche a la nostalgia, bueno tenemos invitados hoy, vamos a decir la vía de incomunicación, buenas noches a la audiencia, acá la de la cabina, acá está el amigo Oscar, buenas noches a toda la audiencia y también a los invitados, agradeciendo el nombre de los invitados, 2409-0837 que toma los mensajes del amigo Oscar, si no por SMS al 099-600289, repetimos 099-600289, eso es para mandar mensajes de texto, después el blog, resonando en Phoenix, el correo electrónico, resonando2010.gmail.com si quieren plantear algo, una pregunta, repetimos el celular, 099-600289, y vienen que después los videos los estamos subiendo sistemáticamente al canal de Youtube, que es resonando2013, de Pablo es un trabajo fabuloso, y la verdad que le damos la bienvenida acá a Ana Filippini, señor Ana Filippini, buenas noches, bienvenida, y acá al compañero Fernando Moyano también, buenas noches a toda la audiencia, subir la voz, porque están los micrófonos, estos son que van a llamar a los saques, bueno Ana Filippini, ustedes pidieron venir, así que, y agradecemos, que hayan aceptado, bueno, nosotros ambos pertenecemos al movimiento Uruguay Libre, que en realidad, el nombre entero es Uruguay Libre de Mega Minería, movimiento pro plebiscito nacional en contra de la Mega Minería, que hemos estado desde el 2011, digamos, oponiéndonos a que la empresa Aratiri se instale en el Uruguay para hacer un proyecto minero de Mega Minería, que va a perjudicarnos, en su gran mayoría, y dejarnos pocas posibilidades de beneficiarnos de este emprendimiento. Pero a partir de diciembre de este año, y un poco presionados por estar en contacto con la gente, y escuchar un poco esa visión de que, bueno, pero qué más hacemos, o sea, dimos información, repartimos volantes, hicimos videos con gente conocida, salimos a la calle, organizamos una serie de marchas, estuvimos, digamos, haciendo todo lo que fue posible en cuanto a movilización durante todos estos años, y un poco hubo mucha gente que decía, bueno, pero hagan algo más, 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 que sea más definitivo, y un poco la, consultando también jurídicamente las posibilidades que teníamos, que vimos, vimos, vimos que lo mejor era recolectar firmas para que se pudiera hacer un plebiscito, como se hizo tantas otras veces en el Uruguay, y que, indudablemente, los plebiscitos ganados o no ganados tuvieron un impacto muy grande en el proceso social, ¿no? Yo el otro día, hablando en una mesa donde había gente que estaba en contra del plebiscito de la mega minería, pero que habían estado, por ejemplo, en el plebiscito de las empresas públicas, habían estado en el plebiscito del agua, les preguntaba, bueno, que más allá del análisis que se pueda hacer, de qué es lo que pasa hoy con el agua, en genérico, no se puede negar que el propio plebiscito hizo, o marcó un escalón de conciencia sobre el tema agua, en particular, ¿no? Aparte del hecho de que el plebiscito se ganó, y aparte del hecho que prácticamente fue, no sé si sigue siendo durante muchos años, el único lugar del mundo que se ganó un plebiscito y no se dejó privatizar el agua, y hubo que volver atrás, que era lo que yo le decía a los compañeros de la organización del agua, ¿no? A tanto había llegado la privatización que había cosas que ya estaban privatizadas, y el hecho de que la gente saliera en el plebiscito a informar o a informarse, hizo que mucha gente despertara de la dormidera esa que tenía cuando en otros lugares se privatizaba, y acá no se privatizaban las empresas públicas, no se privatizó el agua, bueno, hizo un escalón de conciencia. Bueno, vimos que este era una buena herramienta para lograr esa difusión, ¿no? Y evidentemente ya lo fue, porque por sí o por no, por adhesión, por exposición, hay muchísima más gente hoy que sabe del tema de Aratiri, que es nuestro gran problema y ha sido siempre, de cómo comunicarle a la gran mayoría de la población que las cosas obvias, entre comillas, están pasando, ¿no? Tenemos un sistema de comunicación de masas que hace que se escondan la gran mayoría de los problemas o de las cosas importantes que pasan en los países y sean suplantados por las cosas que no importan, pero pasan a ser importantes para la gente, ¿no? Y creemos que hasta en Tura, digo, gran parte de ese objetivo de dar información y de que la gente se entere un poquito más masivamente lo que está pasando, ya está logrando. ¿Y cómo anda la recolección de firmas? Bueno, nosotros tenemos un sistema de incorporación, un sistema electrónico que nos va diciendo cuántas firmas tenemos incorporadas al sistema. En este momento tenemos 40.000 firmas incorporadas al sistema y tenemos, pensamos que unas 40.000 más por incorporarse. O sea, gente que nos ha dicho en el exterior, tengo 2.000 firmas, tengo 1.000 firmas, tengo 4.000, pero que no nos han mandado. Y bueno, también que esto es como una progresión geométrica, ¿no? No lleva mucho tiempo el arranque, pero hoy en día ya se va enterando más rápidamente la gente. Y bueno, todavía no perdemos las esperanzas de llegar a octubre con un número bastante importante de voluntades firmadas en contra del latirismo. Esto tiene un retorno muy lento de las papeletas firmadas por las características que tiene este movimiento que no tiene aparato atrás. Tiene mucha gente más en el interior que en Montevideo, de modo que hay todo un mecanismo de comunicación más lento. Es un mecanismo mucho más espontáneo de la gente autorrealizada, entonces es mucho más complicado. Nos enteramos que hay gente que tiene enterrado en la casa un montón de firmas, incluso podía haberlo mandado y no lo hizo. Yo soy uno de ellos. No, porque eso es bueno. No tenemos un montón. Ya que lo dijiste, William, de esas 40.000 firmas, acá hay dos firmantes y nosotros firmamos la quinta marcha. Nosotros somos los que firmamos la quinta marcha. Uno de los tantos que firmamos la quinta marcha que adherimos al plebiscito. Pero disculpa que te corté. No, esas son las que sabemos que están ahí, más o menos, estimadas, enterradas por ahí, pero probablemente haya más que no tenemos ni idea que existen. Y hay que recolectar, pasar, por eso los espacios estos de salida del aire son tan importantes, ¿no? O sea, para recomendar a la gente que nos remitan. ¿Pero dónde se entrega la firma? Bueno, nosotros tenemos actualmente 100 centros de distribución en todo el país, el listado completo está en la página web uruguaylibre.org uruguaylibre.org Y ahí en la parte que dice centros, está por departamento los lugares donde se pueden entregar. Una fácil es agarrar una papeleta o mirar en la papeleta que está publicada también en la página uruguaylibre.org donde está fijada, digamos, la dirección legal que hay que fijar para presentar en la Corte, que es San José 981, apartamento 1001. Digamos, si no tienen ganas de fijarse en ningún lugar, pueden enviarla por correo a San José 981, apartamento 1001. En Montevideo hay unos cuantos lugares, ¿no? Sí, sí, en Montevideo hay unos cuantos lugares, inclusive en el primer centro de la ecología, en Tisterna Arbaja y Mercedes, pueden entregar y pueden retirar papeletos. Ahí hay un... Pero se pueden, las papeletas se pueden imprimir también desde... Se pueden imprimir y también es muy importante que los que estén interesados nos envíen un mensaje de correo electrónico a uruguaylibre.gmail.com Que a la vuelta, digamos, de respuesta al mensaje, nosotros no solamente le enviamos una papeleta electrónica, sino que le enviamos también un mensaje que ya está armado, con información, con la papeleta, con los centros, con la página, con los videos, cosa de que no haya que pensar mucho para hacer discusión del plebiscito. Bueno, ni hay novedades con el Atirí. Presentaron el estudio de impacto ambiental con las solicitudes, las exigencias de Dinama, parece. Sí, también el, supuestamente, plan de cierre y también un pedido de cambio del lugar de la central, del terminal portuario. Está en discusión todo eso. Bueno, eso está dando vueltas. Yo hoy miré el precio de hierro, efectivamente, está a menos de 90 dólares. Y hoy por hoy, digo, yo creo que hay que seguir juntando firmas. Porque eso puede variar entre los dos meses, puede estar en 130. Los 140 en un mercado tienen una manera de funcionar totalmente imprevisible. Pero, hoy por hoy, no es viable el asunto. Tú que has estudiado el tema bastante, digamos, dicen que la baja del hierro es por un sobrestock de hierro en China. Sí. Y que la economía china está entrando en una desaceleración, digamos, entonces sería, es impensable, creo yo, que pueda cambiar esto en el plazo que tiene, digamos, el contrato tiene que ser firmado antes del 4 de diciembre. Sí, hay una dinámica más compleja que eso, ¿no? O sea, hay una desaceleración de la economía china, no una recesión en China. Está creciendo a tasas menores. Aparentemente hay grandes stocks de hierro en algunos lugares en China. pero también hay yo hoy leí un sitio los que están más en el tema son los australianos, ¿no? Porque la economía australiana tiene una gran dependencia de la exportación minera en particular de la mineral de hierro y creo que, no sé si la más grande, BHP Billiton plantea fíjense las escalas, ¿no? está cortando 270 millones de toneladas por año y plantea subir su capacidad a 290 millones de toneladas o sea, la tirí serían 18 que también es monstruoso, vamos a entendernos bien, ¿no? para el tamaño del país 18 millones, no, no 18 millones de toneladas de hierro de cualquier cosa es un montón en cualquier lado o sea, fíjate que un barco de lo grande, grande por él es de 100.000 toneladas no sé, 150.000 toneladas así que un millón de toneladas son 7 barcos o 10 barcos de esos gigantescos es un millón multiplica eso por 18 no, es una cantidad sí, cada 3 semanas tiene que salir un barco de esos ¿eh? cada 3 semanas tiene que salir un barco de esos y ponerle que sí espera no, son más o sea, fíjate que si saca 100.000 toneladas dijimos ponerle 10 barcos para sacar un millón de toneladas por 18 son 180 barcos cada 2 días cada 2 días tenés que sacar un barco gigantesco un barco de 100.000 toneladas es un barco muy muy grande ¿no? es un barco de 300 metro largo algo así este bueno pero bueno entonces este BHP y aparentemente están haciendo una jugada para obligar a cerrar las las minas en China las minas en China producen con un costo de más de 100 dólares por tonelada y bueno yo qué sé yo había hecho un cálculo de costo de la extracción de mineral de hierro en Uruguay en aquel momento que coincidió bastante al final con el que presentó Masoyer en la comisión multipartidaria en el año 2011 que era muy inferior ¿no? igual a mí me parece que le daría para ganar plata hay compañeros que están ahí estudiando ellos que dicen que no hay una diferencia de costo de flete que supuestamente son 25 dólares acá a China ¿no? y 8 dólares de Australia si, si el flete tiene mucha incidencia la concentración del mineral y hay un tema de que se habla poco que es el costo del porque el insumo principal de la energía eléctrica y es una de las grandes incógnitas ¿no? o sea ¿a cuánto le va a vender útil la energía eléctrica a él? y cuando yo había hecho los estudios en el año 2011 le daba que le íbamos a dar un subsidio muy importante por vía de la energía eléctrica a a la presa todo eso yo ahora no sé bien en qué está o sea si hay pactado el costo de la energía eléctrica si no lo hay este bueno está el tema de la regasificadora eh no sé si hicimos un material con el colectivo Lucha por la Tierra si tuviéramos las cuatro patas del saqueo ¿no? la regasificadora la planta de ciclo combinado de generación de energía eléctrica este la mina y el puerto ¿no? las cuatro infraestructuras esenciales dentro de un mismo proyecto y bueno yo qué sé pero igual hay que seguir hay que seguir hay que juntar la firma si el tema es que digamos esto puede quedar suspendido ahora pero puede reactivarse en cualquier momento y de firmarse el famoso contrato que que quiere que necesita tener Aratiri para salir a buscar plata este Aratiri queda por lo menos este dejando cautiva un montón de gente que tiene sus tierras pedidas para para minería cosa que ya está pasando hasta el momento ¿no? está pasando ahora hay muchísima gente productores que no tienen ningún tipo de préstamo bancario porque tienen su tierra pedida para si es un gravamen estar metido en una explotación minera es un viejo conflicto de los superficiales con los mineros ¿no? si nosotros lo resolvemos fácil eso un solo propietario para dos cosas si efectivamente claro además esto leemos algún mensaje no tiene nada que ver en la marcha ayer no había ningún dirigente del Frente Amplio que raro Gora Euskadi chavales Inocencio saludos Inocencio siempre nos escribe nos manda un mensaje agudo el puerto de aguas profundas es para la cuarta flota lo demás es paparrucha la gente no blanqueada y si no sería nada raro no sea raro pero tiene que justificarlo con otra cosa solo con la cuarta flota la verdad que está bravo no Uruguay no fue el único país en el mundo que ganó un plebiscito a los que quieren privar del vital elemento al pueblo y un ejemplo fue Bolivia es cierto lo que pasa es que en Bolivia yo creo que más que un plebiscito fue una insurrección con una cantidad de muertos y ahí fue que el gobierno que estaba no sé capaz que estoy equivocado de Sánchez de losada tuvo que dar marcha atrás porque se le prendió fútbol el país pero bueno en Bolivia lo dieron vuelta está clarísimo o la vicera solo hierro Camilo eso es otro tema que no se conoce no se conoce muy bien no se conoce totalmente pero digo tú Ana dijiste una cosa muy importante dijiste la firma de contrato para la garantía sabemos por otros contratos que son de público notorio conocimiento a tomar una luz pública por ejemplo con la intervención del fiscal del pueblo del doctor Enrique Viana fiscal civil que interpuso algunos recursos antes me dijeron con mi finanza por el ejecutivo que esos contratos están seteados con cláusulas confidenciales de inversión están hechos por grandes estudios jurídicos que son los estudios de las corporaciones transnacionales son estudios privados que asesoran al poder ejecutivo que los hacen con cláusulas confidenciales y evidentemente que también como le dan la garantía del estado cuando le firman ese contrato los bancos internacionales le fluyen dinero para que puedan hacer el emprendimiento por eso yo creo que hay una coyuntura especial que sea abierto porque es una especie de carrera contra el tiempo nosotros tenemos que juntar las firmas y ellos tienen que hacer el contrato para hacer el contrato tienen un montón de requisitos que se les ha complicado es muy difícil que lo puedan hacer ahora antes de las elecciones y es muy difícil que lo puedan hacer ahora incluso antes del cambio de gobierno por un montón de escándalos políticos sería realmente complicado para el gobierno sacar de apuro y además no le dan los tiempos tienen que haber una audiencia pública después de aprobados los informes tienen que hacer una audiencia pública primero tiene que hacer un resumen del informe para darlo a conocer al público después tiene que hacer una audiencia pública ahí por supuesto los medios de comunicación ustedes y todo eso pueden estar al tanto de todo el asunto y difundirlo ahí vamos a salir con la tuba con todas las cosas que aparezcan ahí para la redifusión y obviamente si se llegan a juntar las firmas y el plebiscito está convocado el argumento este de seguridad jurídica cae porque la empresa si firma un contrato sabiendo que va a haber un plebiscito asuma el riesgo asuma el riesgo y otra de las cosas que se plantea como un argumento en contra del plebiscito se ha planteado es que la consultura electoral no era un momento adecuado es al revés o sea nuestra presentación en el Paraninfo debate con los todos los presenciales menos Tabalbásquez que no fue ¿quién no fue el Paraninfo? Tabalbásquez fueron todos menos Tabalbásquez que se le guardó la silla vacía ahí pero estaba la silla vacía por eso se decía Paraninfo lleno silla vacía eso fue lo que fue ese día y puso el tema en la agenda porque los presidenciales el único que fue que defiende el proyecto minero es Mieres ¿no? así es dependiente es decir el único que fue al Paraninfo candidatos presidenciales Mieres ¿no? este a defender y los demás no los demás no tenemos nada que ver ¿no? si, si evidentemente no lo tiene sencillo bueno hola muy volo en enlace a Bloomberg supongo que se refiere a algo que escribí que salió que se va a circular hoy sobre el tema de Gaza que ahora después lo comentamos Ana teléfono también está en la web gracias Renan Coitinho si el teléfono también está en la web pero por las dudas lo repetimos porque es una forma bastante más sencilla de comunicarse con nosotros es el 098 40 75 72 098 40 75 72 por ese teléfono siempre van con nosotros bueno más mensajes el poder y la avaricia decidieron contraer un matrimonio luego tuvieron dos hijos la política y la religión estos dos hijos van de la mano aunque parezcan estar separados están y van siempre juntos se necesitan el otro al uno al otro porque nacieron para satisfacer a sus padres Carlos bueno este el mensaje son locos no se ponen el mensaje se puede llevar isi Oscar tenemos que ir a corto o seguimos corto todos los días a las 13 y 30 horas música